El sismo de 2017, me tocó vivir la desgracia, la magnitud de un terremoto. El primer punto que me toca llegar es el Colegio Enrique Rebsamen, y ahí había pequeñitos entre las estructuras. A Juan Pablo II lo seguí, me tocó verlo en sus recorridos en México, me tocó verlo en recorridos en Estados Unidos, lo veía de pronto hospitalizado, lo llevaban de nuevo al Vaticano. Entonces me tocó toda esa parte, junto con Javier Arator. Grandes coberturas, sábado a las 11 por Azteca 1. Grandes coberturas, sábado a las 11.